¡Yay, macaquiños! Cuánto tiempo, cuánto tiempo sin un nuevo vídeo, ¿verdad? Ay, parece que fue ayer. Tiempo esta Semana Santa por tema de fiestas y tal, de grabar la videoreacción sobre King. Y ya no tiene mucho sentido, la verdad, la gracia es en el momento. Así que os voy a hacer un breve resumen. Me gustó bastante King. Quizá el peinado le esperaba un poco diferente, pero bueno, no me ha decepcionado, la verdad. Pero a lo que vamos hoy es a la grande Mai Shiranui, obviamente. Obviamente la silueta era de Mai Shiranui, no había ninguna duda. Me hubiera gustado que nos hubieran trolleado y que fuera alguien jugando mucho con las sombras, que fuera otro personaje. Habría sido una jugada maestra de parte de SNK, pero en lugar de eso nos han dado lo obvio, que era Mai. Mai, obviamente iba a estar en el juego y obviamente era su silueta. Así que vamos a ver el tráiler y vamos a ver qué tal está. Supongo que estará bien, Mai no puede estar mal. Muy mal tienen que hacer para que Mai esté mal. Vamos a verla. Efectivamente, Mai está perfectamente. Mai Shiranui. Mai Shiranui. Está muy bien. El modelado de la cara está perfecto. Uy, se ve un poco como la mierda. Esperen, esperen, que se ve un poco como la mierda. Ahora sí, ahí está, ahí la podemos apreciar bien. Su bello rostro. El traje y todo está bastante parecido al modelo clásico. Vamos, diría que igual. La coleta, los abanicos. Vale, sí, bien, bien. Los abanicos ahí están, sí señor. Ningún escenario nuevo de momento. Se pelea con los hermanos, con su Huzbando y con Terry. Ojo, muy bueno eso. Muy buenos. Mucha posibilidad de combo es lo que veo. Y ahora se viene Flymax. ¡Pero no es el personaje de los hermanos! ¡Pero no hay un hermano! ¡Ole! ¡Ole! Pero ese... ¡Ese Climax es totalmente diferente al Climax del 14! Vamos a repasar un poquito los movimientos. Porque yo creo que he visto... He visto mucho... Mucho conectable, ¿no? Como que va a ser un personaje de mucho combo. De cadenas muy, muy, muy largas de combo. Ahí se está pegando con su queridito. Son golpes de amor, por supuesto. No lo duden. Wow, chaval. Es que mira, es que mira. El abanico que sube y baja me encanta. Va, es que está genial, Maisira. Muchísimo mejor. Que la del KOF-14. Ahora en el Playmax lo pararé para ver el modelo en detalle. Otra cosa que he visto. Ahí la tenemos. Otra cosa que he visto es que el bamboleo de los pechos. No es tan exagerado como lo era en el 14. En el 14 era súper exagerado. Bueno, siempre lo ha sido. Todo hay que reconocerlo. Pero mira, volviendo al modelo. Es que la cara está muy bien. Se ve que está muy bien hecha. Se ve que está bella. Que está hermosa. No es como en el 14. Que eran... Bueno, en realidad... Es que en el 14 todos tenían unos modelados un poco... Un poco raros. Incluso se acerca un poco más a la Mai que aparecía en Dead or Alive 6. Que Dead or Alive 6 tiene dos personajes invitados de King of Fighters. Está Mai y está Kula. Y esa Mai la verdad es que me gusta muchísimo. Es más realista. Es una mezcla entre realismo y anime. La del Dead or Alive. Y esta se acerca un poquito tirando más al lado anime. Y la verdad es que lo prefiero así. No estoy diciendo que sea mejor, más realista. Ojo, ahí está ese Climax. Con la rueda del Fénix. Es brutal. Es brutal el Climax, eh. Ojo, cuidado. Va. Espectacular. Espectacular. Espectacular, Mai Sir Anui. Es justo lo que esperábamos. Incluso un poquito más. Porque ese Climax yo me esperaba que reciclaran el del 14. Como estaban haciendo con la mayoría de personajes, ¿no? Que... Básicamente es el mismo. Pero igual un poquito... Nada. Porque parece un copia-pega, literal, del 14. Y parece que le hemos visto completo. Supongo que han jugado la carta de este Climax, que es nuevo. No lo vamos a cortar en el tráiler. Como sí que cortaron el de King, por ejemplo. El de King fue muy decepcionante verlo en el tráiler. Porque era como... Ponemos un trocito. El de Yuri también estaba muy cortado. Y no sé. Bueno, pues de momento, Mai Sir Anui. 100% estoy in con Mai Sir Anui. Perfecta. Perfecta en todo. Modelo. Movimientos. Actriz de voz también. Perfecta. Que he visto que comentan mucho que hace poco les cambiaron los actores de voz a los del KOF. No he sido muy seguidor de la saga KOF, aunque me encante. Pero digamos que he jugado los que me han llegado. No he ido... He jugado 14, he jugado 13, he jugado 2002. Y poco más lo de las arcades con mis amigos. Pero poco más. Como podéis comprobar, no soy un gran experto. Pero sí que me encanta. Y quiero estar aquí dentro. Me gusta mucho el mundo de KOF. Me gustan los personajes. Y poco más que decir, ¿no? Aparte de... Vamos a ver el momento de presentación aquí. Donde aparece. Con su nombre. Ahí estamos. Con Mai Sir Anui. Su abanico, obviamente, es que esta silueta solo podía ser de Mai Sir Anui. Me hubiera gustado que jugaran con eso y que fuera otro personaje totalmente diferente. Así que nada. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Eso me ayudará a crear más videos así. Y le vamos a dar un like al trailer de Mai. Les ha hablado DavidKai8. Y les deseo buenas noches. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!